El diputado, Matías Rancini. Gracias, señor Presidente. No tenía pensado hablar, pero hoy viendo que se avecinaba este tema, pedí que me dieran la palabra, así que le agradezco. En primer lugar, me llama la atención la nueva oposición de la izquierda al Gobierno Nacional y al Gobierno Provincial, por lo que vemos en la calle, por lo que vemos en las fábricas. Me imagino que no tiene nada que ver con el tema de las auditorías a los planes sociales, a ver si empiezan a dejar de ser un poco funcional al Gobierno, y seguramente lo vamos a ver en el Congreso Nacional cuando les toque votar el tema de la eliminación de las PAS o no. Pero me quería referir a la crisis del neumático, que hoy, como bien dijo el diputado Keynes, que en nuestro bloque seguramente opina todo lo contrario de lo que dijo, bueno, es todo lo contrario. Que la crisis del neumático ya no es solamente la crisis del neumático, es una crisis donde estamos discutiendo y donde estamos viendo la paralización del sector y de la cadena productiva nacional. Y esto quiero decirlo claro, esto no se resuelve ni con un Soviet de fábrica y no se resuelve con bala para los trabajadores. Esto se resuelve sencillamente con una autoridad fuerte, con una decisión política y se resuelve con política, en especial la del presidente Alberto Fernández. Porque con esto estamos retrocediendo como país y nosotros queremos que al país le vaya bien, porque a los argentinos le va a ir bien. Con esto estamos discutiendo o estamos dejando de discutir cosas que por ahí discutíamos hace un mes, si le cobramos impuestos altos o bajos a las fábricas, qué hacen las fábricas con su rentabilidad, a dónde la ponen y si se la llevan afuera, en qué margen. Podíamos discutir a qué precio importan la materia prima, las fábricas, en este caso del caucho. Y hoy estamos discutiendo algo peor. Hoy estamos retrocediendo como sociedad y como país. Hoy estamos discutiendo la propiedad privada de los medios de producción. Esto es malísimo para la producción, para la economía, para el nuevo ministro de Economía, cuando debería tener un escenario con todos los sectores productivos en una armonía relativa, hoy tiene esta situación. La verdad que no me imagino qué le pueden explicar los gobernadores del norte que están en gira por los Estados Unidos de América con el ministro del Interior, a cada inversor que quieren convencer para que vengan a invertir a la Argentina. ¿De qué les van a hablar? ¿De cuántos dólares pueden sacar de su rentabilidad? ¿De las ventajas fiscales? ¿De las ventajas impositivas? Cuando esos tipos que no son ningunos bobos miran por televisión lo que está pasando en las fábricas de neumáticos. Cuando miran por televisión que no están poniendo orden ni firmeza con la soberanía nacional en el sur de nuestra República con los autodenominados mapuches. No son tontos ellos, ¿eh? No nos creamos vivos nosotros. Tenemos que tener la templanza y la sabiduría de saber manejar como oficialismo, como oposición este momento político crítico de la República Argentina. Y digo crítico porque hoy no solamente el neumático está paralizado, ha empezado a paralizar toda la cadena productiva de nuestra nación y sobre todo de nuestra provincia. Recuerdo, señor presidente, que incluso acá habíamos dado el beneplácito por la ley que se votó en el Congreso Nacional de incentivo a la industria automotriz. Y hoy, justamente, tres semanas, cuatro semanas después, es la industria automotriz la que está parando. Hoy me mandaban un video de las colectoras de la ruta en Toyota en Zárate, que es una de las plantas que está en proceso de paralización por justamente el festejo de la izquierda de la falta de neumáticos. Y generalmente cuando uno pasa por esa ruta que es la 193, ve autos sobrecargados sobre la colectora que son de los trabajadores. Hoy había el 80% menos. El 80% menos. Y con esto no se para solamente la industria automotriz. No se para solamente el trabajo y la producción de municipios donde algunos son del frente de todos y de algunos de juntos. De esto se trata que paran la producción y el trabajo de miles y miles de bonaerenses. No solamente el trabajo en la industria automotriz. El que le vendía paragolpes a Toyota, le dicen para no me traigas más. El que vendía rublemanes y pastillas de freno, lo mismo. Y así se empieza a generar un efecto cadena que es justamente lo que festeja la izquierda que por acción y el gobierno nacional que por omisión no le ponen un límite y una solución a esto. Y si se sigue paralizando el conflicto así, vamos a tener un problema grave. Y yo sé que el Ministro de Economía está haciendo un esfuerzo grandísimo justamente para revertir esta situación. Que si acá hay un culpable y si acá hay un responsable, obviamente es el presidente Alberto Fernández. Y voy a decir algo que seguramente coincidiremos en un 80% en este recinto. Porque Alberto Fernández fue un irresponsable de mantener durante 3 años a una persona que les mintió a los argentinos. Que le mintió a la expectativa de los argentinos. En campaña electoral y después cuando vieron sus bolsillos que fue el señor Martín Guzmán. Y en esto tenemos que estar todos de acuerdo. Y no nos podemos hacer los distraídos. Esto necesita para salir firmeza, fortaleza, fundamentalmente decisión política, señor presidente, y orden. Seguramente el año que viene la gente va a saber elegir y le vamos a poder dar un cambio de rumbo a este desahogo económico. Muchas gracias. Gracias. Gracias.